Hola a todos, si tienes un sistema de alarma o piensas instalártelo, no lo anuncies. Cuando viene el técnico, te monta el sistema de alarma de la empresa que sea, conectado a una central receptora. Cuando se va, te pone una pegatina bien grande en la puerta, en la fachada, en las ventanas, con el nombre grande de la empresa, anunciando que ese sitio en cuestión está cubierto con un sistema de alarma de esa empresa. Eso no es lo más efectivo ni lo más ideal. Eso simplemente es una estrategia comercial para dar publicidad a esa empresa. Te dirán que eso es disuasorio, pero lo que estás dando es una pista innecesaria al malo. Le estás diciendo que ahí hay un sistema de alarma y ya puede prever la entrada, el tiempo de ración y la salida. Sin embargo, si no lo anuncias y a la entrada, se verá sorprendido, bueno, por la sirena o por la captación de imágenes y demás, a la entrada y tendrá que calcular ya el tiempo o abandonar porque ha calculado de una forma errónea. Y ya os digo que es una estrategia comercial, es como si cuando te venden un coche nuevo, que te ponen en la placa de matrícula, alrededor te pone concesionario o pepito. Y es como si te dijera el que vende el coche, no, es que eso tienes que llevarlo porque si no, la placa de matrícula no hace bien su función. Un absurdo. O te compras una caja fuerte de última generación porque quieren meter ahí tus joyas, tus cosas, tus pertenencias, y cuando se van los operarios que te han llevado esa caja fuerte y te la han instalado, cuando se van, te ponen una pegatina en la puerta, domicilio con caja fuerte de esta marca. Sería absurdo informar de eso a las personas que no tienen por qué saberlo. Ya os digo que es simplemente una estrategia comercial que queda muy bien que en un bloque de vecinos esté todo puesto con esas pegatinas o una organización de chalets y que todos tengan esas pegatinas para hacer publicidad. Otra opción sería decirle, bueno, si usted quiere que yo tenga aquí puestas esas pegatinas, págueme por la publicidad que yo le estoy haciendo a usted. Ya verás cómo no. Entonces es mi recomendación. Si tienes alarma, no lo anuncies y que intentar pillar de sorpresa a esas personas o que no se preparen para ese sistema de alarma en particular que hay especializaciones para cada sistema de alarma, tiempos de respuesta y demás. Soy José de Pedro y me despido desde el Bunker.